¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión Lighthouse Games nos mandó un prototipo de Pastores al Azar, un jueguito diseñado por Fer y Edu de Entre Lúdicos, más que nada para que les contemos un poco de qué va el juego y les pique el interés para que decidan o no si quieren apoyarlo en su próxima campaña de Kickstarter. Entonces vamos a conocer un poquito más de Pastores al Azar. Pastores al Azar es un juego muy sencillo de memoria en el que vamos a estar tratando de encontrar nuestras ovejitas que se nos perdieron en la oscuridad. Con acciones muy sencillas vamos a estar jugando cartas frente a nosotros, tratando de cumplir con nuestro objetivo de encontrar a nuestro rebaño, pero teniendo mucho cuidado de no toparnos con los lobos. Les voy a mostrar un poco más a detalle cómo son las mecánicas del juego, sin embargo les quiero recordar que esta es una versión de prototipo, no es la versión final del juego, así que todo lo que vean en este video, componentes, arte e incluso algunas reglas no son definitivas. Para eso por favor vayan a la campaña de Kickstarter para ver cómo va avanzando el proyecto. Pero bueno, durante tu turno tienes varias acciones para estar recolectando tu rebaño. Una de las acciones y la que más vas a estar haciendo es jugar una carta frente a ti. La carta puede tener cualquier número, no tienes que jugar en orden del 1 al 5, sin embargo debes de cuidar de que no repitas número. Mientras estén las cartas en tu mano tú puedes ver la información, pero una vez que la juegas tiene que ser boca abajo y pues ya ni modo, si no te acuerdas cuál es, híjole, hay una forma de acordarte, pero más adelante vamos a hablar al respecto. En cambio, si ya tienes cartas frente a ti y quieres jugar una nueva carta, lo que puedes hacer es intercambiar, es decir, jugar una carta con el mismo número que una que ya tengas abajo, la regresas a tu mano y pones la nueva carta. Esto por si se te olvidó qué carta jugaste o jugaste una de color equivocado, ya que lo que vamos a estar buscando es cumplir con los objetivos, vamos a tener que revelarlos al final del juego para comprobar que de verdad tienes todas las ovejitas que necesitabas, del color que necesitabas, y la ovejita central tiene que cumplir con el número que está arribita de ella. Ahora sí, durante este intercambio eliminas a un lobo, también es válido, es la única forma de hecho que tienes para eliminar los lobos que están frente a ti y pues estar evitando que vayas a perder al final del juego. Si ninguna de las cartas que tienes en tu mano te ayuda, pues tienes una opción más. La primera, simplemente descartar hasta tres cartas de tu mano para robar ese mismo número de cartas, o la otra es descartar una carta para robarle una carta a cualquiera de los oponentes. Ellos no te van a tener que revelar el color, pero tú puedes ver al reverso de cada carta el número que tienen, así que si estás buscando un número específico o te falta uno en tu tablero, a lo mejor es del color que necesitas. Sin embargo, esa carta que robas la tienes que jugar sí o sí, ya sea con la opción de intercambio o con la acción de simplemente jugar la carta. Lamentablemente, si les robaste un lobo, ese lobo va boca arriba comiéndose a la ovejita que correspondería, de lo contrario, pues simplemente se come a una otra que ya tengas en tu tablero. Lo que debes recordar en todo momento es que los lobos en tu mano no se pueden descartar, haciendo que pues te vayan estorbando más y más. Sin embargo, no todo es malo en la oscuridad. Hay dos cosas que nos van a estar ayudando. La primera son las fichitas de linterna que simplemente las vamos a gastar para tratar de recordar o obtener nueva información sobre las cartas que están frente a nosotros. Es la única forma en que puedes ver de qué color es la carta que está. Solamente vas a tener uno de estos tokens o dos en un jueguito un poquito más para principiantes. La otra cosa que tenemos a nuestro favor son las cartitas de eventos, las cuales las puedes gastar simplemente pues para reabastecer uno de los tokens de linterna que ya gastaste. O también lo puedes usar por el efecto que dice en la carta. Tanto usar la ficha como usar la carta de evento son acciones gratis y las puedes hacer en cualquier momento de tu turno. Ahora, si en algún momento ya estás 100% seguro de que ya tienes tu misión, pues puedes cantarlo durante tu turno, lo revelas y compruebas que tengas todos los requerimientos. ¿Cuáles son las cosas que debes de tener en cuenta? Cada uno de los colores que aparezcan en tu misión tienen que estar en tu rebaño. Tienes que hacer la coincidencia exacta de número y color que te está pidiendo tu misión. Máximo puedes tener una cartita de lana comodín y no debe de haber ningún lobito frente a ti. Si cumples eso, ganas. Si no, lo siento, presionaste tu suerte y pues lástima, quedas fuera de la partida. De lo contrario, el juego va a seguir avanzando hasta que aparezca la carta del perrito. En ese momento, todos los jugadores reabastecen sus tokens de linterna y además es el único momento del juego en el que puedes descartar cartas para robar nuevas, incluyendo descartar a las cartas del lobo. Una vez que eso pase, el deck se barajea con el descarte, el perrito se le da la vuelta y se pone su lado amarillo, su lado de día, se pone de nuevo a la mitad del deck y una vez que vuelva a aparecer el perrito en el juego, se acaba la partida inmediatamente, todos los jugadores van a revelar sus cartas y si solamente una persona cumplió su meta, pues esa persona gana. De lo contrario, vamos a comparar quién cumplió más objetivos de sus cartas y de que siga el empate, pues vamos a comparar quién cumplió el 1, quién cumplió el 2, quién cumplió el 3 y si sigue el empate, pues entonces ya ustedes se consideran los mejores pastores y se llevan a su rebañito a la victoria. Y bueno, ese fue un vistacito a Pastores al azar, como pueden ver, es un juego muy sencillo de memoria, muy familiar, pues de esos jueguitos que simplemente sacas y estás cotorreando mientras estás jugando. Si les interesó Pastores al azar, les voy a dejar aquí abajito los links a todas las redes de Lighthouse Games por si ustedes quieren estar pendientes de cómo va el desarrollo de este juego cuando se lanza la campaña y de igual forma, pues pendientes a todos los demás juegos de esta editorial mexicana que, créanme, todavía va a dar más de qué hablar. De todas formas, voy a estarles actualizando aquí abajito la descripción cuando se lance la campaña de Kickstarter, poner el link, las fechas y lo demás. Pero desde luego, también, por favor, estén pendientes a las redes de Geek Night Games porque por ahí vamos a estar avisando una vez que la campaña salga. Y eso sería todo. Si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!